Nuestro capítulo de fútbol sigue en la ruina Y toda la culpa del tartaoso que mamoquina ¡Que no hunde el hijo de puta! Antonio Muñoz demostrado está que es un pesetero Y de no gata tiene tela araña en el moderero A la plantilla no paga, no paga la luz y el agua Y ha dicho hoy en el marca ¡Que no lo saltar! ¡Que no lo saltar! Pero yo reconozco que soy un presidente muntero Y mi apoyo te mando y así te mando Te mando al carajo con zapatero Y haz una llamadita que esto no puede seguir Y a buscarlo en esta agenda ¡Aquí! ¡Alto de Muñoz! ¿Tú cuando piensas regla esto? ¡Que, que, 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 que la tomo! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tú muertos! ¡Ahí está! ¡Vamos desamando! 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 Gracias.